En mis días, cartas recibí de muchachas que curaban de emoción por mí. Popularidad fue mi destino, érase una vez. Gran estreno, no hay entrada ya, las celebridades disputaron amistad por mí. Todos los honores fueron para mí y aún así cambiaría todo por tu amor. Y no me importará la fama que busqué, ya la encontré. Cambiaría todo por tu amor y no me importará. Sé que esta vez tu ayuda me dará. Siempre en pose aprendí a actuar como aquel que siempre está por sobre los demás. Toda estupidez me la plantearon, érase una vez. Tantos premios cuelgan por doquier, titulares de los diarios que ya olvidé. Yo pensé que el mundo tuve a mi pie y aún así cambiaría todo por tu amor. Y no me importará. Y no me importará la fama que busqué, ya la encontré. Cambiaría todo por tu amor y no me importará. Cambiaría todo por tu amor y no me importará. Cambiaría todo por tu amor y no me importará. La, la, la…